El Japa y su banda van a la cárcel Para impedir que asalten y roben El Japa y su banda en la cárcel están Y ya no podrán seguir haciendo el mal De sus fechorías ya libres están Los honrados ciudadanos al final ¡Ay qué alegría! ¡Ay qué ilusión! El Japa y su banda están en la prisión ¡Ay qué alegría! ¡Ay qué ilusión! El Japa y su banda están en la prisión Con un largo historial delictivo El Japa y su banda de cuidados son Atracos y robos, crimen y extorsión Y van huyendo como fugitivos Los bancos y entidades financieras Siempre inseguros con el Japo suelto Ahora ya no temen por su dinero Porque el Japo al fin está ya entre rejas El Japo y su banda en la cárcel están Y ya no podrán seguir haciendo el mal De sus fechorías ya libres están Los honrados ciudadanos al final ¡Ay qué alegría! ¡Ay qué ilusión! El Japa y su banda están en la prisión ¡Ay qué alegría! ¡Ay qué ilusión! El Japo y su banda están en la prisión El Japo y su banda están en la prisión Gracias.